Voy a buscarte y trate, porque papá es el mejor. Hombres con Vida te invita al evento, vive al máximo. El sábado 15 de junio a las 17.30 horas. Como invitado especial, Panchonchito. Evento para papás, hijos e hijas. Donación 20 quetzales, tendremos Coffee Break. Todo aquel que es papá, entra gratis. Adquiere tus entradas en La Pérgola, antes del miércoles 12 de junio. Papá es el mejor.